Con este desfile de comparsas y el tercer grupo, en este caso una comparsa que va a intervenir esta noche, son los Cosacos. Son vecinos de varios barrios, una comparsa de las que se denominan Libres. Y el autor de sus canciones es Fernando Benítez, con música de Rafael Hernández y arreglos de Manuel Vergillo. Los temas, aparte de la presentación y del popurrí, serán a Málaga y sus mujeres, Campesinos andaluces, Los Mundiales y a JR. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven oficio! ¡Ven oficio! ¡Ven oficio! ¡Gracias! 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 ¡Ribbie! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vaya pues, la cera de los mund inundados! Que va ya pues, la sede de los mundos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!